¡Hola y bienvenidos una vez más! No sé qué carajo pasó. Aquí quien les comenta, MaxMarce28, y hoy estamos en una nueva edición de Enchúrame el Server. Estamos en el apartado 150, sí, estamos en el apartado 150, y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Fatity, un plugin excelente que lo van a conseguir en Spigot gratuitamente. Aquí en la descripción tendrán el enlace, nos vamos a poner así. Y con este plugin vamos a poder sumonear, spawnear, crear, como quieran llamarlo, ítems gigantes, pero no con bloques ni con nada. Cualquier ítem que tengamos disponibles, vamos a ponernos en modo creativo, sea bloque, o sea un arma, o sea un comestible, o sea comida, o sea lo que sea, vamos a poder convertirlo en un bloque super gigante, y la verdad está una pasada y funciona tanto para Spigot 1.8 como también para las últimas versiones de Spigot 1.9, ¿de acuerdo? No vamos a perder más tiempo, y vamos a ver cómo funciona este plugin. Introduciendo el comando barra fatity, espacio help, se nos va a desplegar la lista de comandos disponibles, y como verán aquí nos dice que para crear lo que sería un ítem gigante, tenemos que introducir el comando fatity summon, teniendo el ítem puesto en la mano, ¿bien? Por ejemplo quiero hacer gigante esta vara de blaze, nos vamos a poner un poco más arriba, para que se pueda observar bien y la podamos ver de todas las direcciones. Introducimos el comando barra fatity summon, con doble m o n, summon, le damos a enter, y como verán, ¡qué carajo! O sea, observen lo que es, es una vara de blaze gigante, como se les dije, no son bloques, lo podemos atravesar, lo podemos tocar, imagínense su servidor poner esto, los usuarios dirán, pero what the fuck, y sobre todo siendo 1.8 o 1.9, este tipo de cosas la verdad me encantan, y para este episodio número 150 no podía dejar de subir algo épico, observen, se mueve todo, es como que está estática, hay un secretito atrás, de esto obviamente, el que la sepa puede ponerlo aquí en los comentarios, yo lo sé, pero no quiero romperle la ilusión de cómo se crea, y la verdad está increíble, y podemos hacer lo mismo con cualquier ítem, supongamos queremos hacerlo con un hacha de diamante, tenemos el hacha de diamante, nos la ponemos en la mano, introducimos nuevamente el comando fatity summon, ¡observen! Esperen que estoy con el modo astronauta, entonces cuando aprieto shift salgo volando, por eso me cae de miedo, observen lo que es, o sea, este es el ítem normal, vamos a ponerlo en perspectiva, ¡miren! ¡Oh! Miren de gigante que es, díganme si no le va a dar un toque único a su servidor, y por último vamos a hacer un ítem más, por ejemplo un bloque, queremos hacer un bloque gigante, un libro gigante, ¿por qué no? Ya que está... ¡Oh! ¡No, no, no, no! Vamos a hacer un reloj gigante, introducimos nuevamente el comando, ¡observen! ¡Oh! Es una inmensada de reloj, y ustedes sabrán que cuando vaya pasando el tiempo, si se hace más o menos de noche, time set, night, ¡observen! ¡Oh! El reloj se ha movido, o sea, se ha movido al horario nocturno, así que está especial eso para ponerlo en un spawn, quedaría épico, la verdad que le han venido los que esto va a ser muy épico para sus servidores, vuelve el horario normal, como verán, y se acomoda el relojito, podemos darle vuelta, cruzarlo, verlo desde abajo, verlo desde arriba, y la verdad está una pasada y no he dudado un segundo en compartirlo con ustedes. Por último, para remover todo esto, simplemente introducimos el comando, barra, fatiti, espacio, remove, alt, y se nos eliminarán todos los ítems, en el caso contrario, si queremos eliminar solo uno, fatiti, espacio, remove, ¿de acuerdo? Y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y para vos, crack, que sos nuevo, este es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento la programación del canal, es la siguiente, shader, no me odien, por favor, que estoy terminando el video, gracias. Lunes y viernes subimos Enchúrame el Server, Enchúrame la Network, Enchúrame el Minigame, la nueva serie, también plugin packs, mapas únicos creados por mí, o por DJ King Craftero y todo su team de Will Crafteros, lo espero también por mi canal secundario, El Viejo Gamer, el nuevo proyecto, espero que me apoyen en ese canal, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, este viernes a no perderse, Enchúrame el Minigame, porque hemos pasado la barrera de 50 likes en ese video, nuevamente reto cumplido, así que video nuevo de Enchúrame el Minigame este viernes, y será hasta la próxima, adiósito, chau chau, adiós.